hola muy buenos días a todos el componente de colombia un truque número 11 hoy 17 de enero del 2021 nos estamos saludando desde la costanera en el sector de villarrica novena región de chile perteneciente a la región araucania estamos en el lago villarrica a los pies del volcán villarrica señores dónde está dónde estás volcán ahí tenemos el volcán villarrica bueno un saludo especial para todos y cada uno de ustedes componente del grupo colombian trucker número 11 acá estamos en el muelle de la costanera en villarrica en chile por si les preguntan señores la seguridad ante todo nuestro colega john jurado tomando sus palabras quiero ser recordado porque me cuidaba porque fui prevenido y no porque fui transmisor un abrazo para todos suárez martín carvajal a don jesús solís a congolino amarulanda a violeta producciones montiel popular a los amigos de la labor y como no a don enrique toscano los chamos del sur acá desde chile estamos en el lago villarrica a los pies del del volcán villarrica el majestuoso volcán villarrica bueno estamos por acá haciendo presencia claro por supuesto colombian trucker no somos los dueños del mundo simplemente somos quienes los movemos acá seguimos haciendo patria hoy estamos desde la novena región de chile el 30 de diciembre entre que la mula señores y estoy en un rubro que me parece también muy bonito porque me da la oportunidad de conocer estoy manejando esta camioneta de turismo 50 mil pesos el día libre de hotel y comida y conociendo que es lo más importante pasando la sabroso un abrazo para todos se les quiere de gratis no se les olvide que si yo me cuido cuido a los demás un abrazo esto es una cadena de favores gracias señores cuidémonos entre todos y